que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima estará en juego el título fedelatin am beca teoría welter y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 65 kilos 850 6 5 850 con un récord de 11 peleas 8 ganadas 3 perdidas 4 de esas ganadas por nocaut es oriundo de ranchos y está radicado en mar del plata santiago el tren sánchez y en el rincón rojo quien ayer dio 66 kilos 650 6 6 650 con un récord de 12 peleas ganadas 10 de ellas por nocaut es el actual campeón latino categoría super ligero cmv es oriundo de la rioja josé ángel samsung rosa primer round muy bien se saluda le voy a recomendar que los golpes de acá para arriba a la orden de brefa hasta atrás sin golpes sin luchar suerte para dos y buena pelea guajardo el anticuario abajo el rincón señoras y señores segundo el santo abajo primero quedan dos peleas hasta el fondo de la noche a boxear welter la categoría rosa bueno el zurdo de pantalón con flecos un buen tro el diestro de pantalón gris y negro el invicto el que tiene 10 nocau en 12 peleas bien es el riojano buen combate hasta arriba la mano ya de rosa sur de arriba de rosa en el palacio de los deportes en el luna park viene de una victoria trajinada el riojano ante el paulista paulo en el superdomo de la rioja donde va a volver a competir próximamente empezó con varios aciertos rosa samson parejo derecha arriba de samson sur de ascendente parejo derecha que está tirando a todo vapor sin aciertos pero a todo vapor y sale rosa excelente apertura de mano izquierda por parte de sánchez acelera el damar de plata domina el combate pelea de alternativas en la primera vuelta maneja bien el ring rosa amplio favorito para quedarse con la victoria lo dijimos en la apertura martín 11 peleas en la temporada 2021 este año realiza en el luna su segundo combate muchísima actividad mete la derecha en cross mete la zurda ascendente entrena boxeando casi buena guardia por los puntos vaya el tren otra zurda de rosa buen round excelente zurda al pecho derecha arriba metió una mano el tren atención que se soltó gancho izquierda con un acierto al pecho metió sánchez un acierto al pecho y se soltó tiene cuatro no cabo en ocho lo domina la domina el de mucha actividad en el 2021 eso hoy se muestra en el luna part en una división que ha tenido mucha actividad un buen combate con los combates de juan leal el duelo de cristian ayala con guido sran la participación internacional de alberto palmeta los 66-600 en argentina tienen un gran ritmo afortunadamente y allí está el inmerso rosa se consume la vuelta número uno en producción de torneos con el pibe perri con bortot con farecer segundo round me gustó me gustó el zurdo técnico vivo ahora hay una cuestión nueva que yo la tenía para el tenis eso de gritar cuando tiran un golpe yo no estoy acostumbrado que el tiempo no se ha acabado hay como un quejido en cada envío de rosa el del pantalón blanco con flecos enfrente el tren buen combate el tren de mar del plata santiago damián sánchez 31 años para sánchez 22 años para rosa arriba las manos dice guajardo combinación por dentro por parte del zurdo derecha al pecho le dice rincón al tren muy bueno muy bueno derecha al pecho volve con el cross ideal para enfrentar a un zurdo su movimiento aunque algo incómodo aunque algo incómodo anda de sánchez se afina en cada envío de ya y dentro del equipo de jose rosa buena mano es jose joaquín rosa gómez quien fue profesional entre 1991 y 2009 cross derecho se recuerda su victoria ante raúl pepe bali por locau en ocho vueltas en el 2003 ganaba el evangélico ahí va buscar rosa dos generaciones en boxeo de primera el 1-2 de rosa a la izquierda arriba pómulo derecho pómulo izquierdo en realidad del tren marcado claro inflamado del pómulo izquierdo también de rosa entre cabezas y golpes aparecen las primeras marcas de la pelea a fondo queda el tren cruza la mano de rosa cruza la derecha cruza la derecha viene el 1-2 de rosa buena guardia pasa arriba la mano se va cerrando el ojo izquierdo de sánchez pelea de categoría welter excelente aperta del mundo femenino el de velín bermúdez el de devoran gancho de izquierda y después leemos el lo que la gente el gancho de derecha Lo que la gente espera del otro lado La gran eliminatoria mundialista ligero Algunas combinaciones que llegan arriba por parte de Rosa Que lo logra anular rápidamente a Santiago Sánchez Se queda con las ganas, con el diente apretado el derrancho Pero poco puede hacer ante los buenos movimientos Ante la esgrima del riojano José Rosa Clasipuntería está mostrando Rosa Tradicional es pedirle contra un zurdo Un golpe de derecha al pecho y la vuelta al cross Es lo que le está pidiendo Es lo que le solicita el rincón Se acabó, rincones Tercer round Tiene buena combinación larga Es muy buen boxeador Hablando de riojanos y de Luna Park El ex presidente Carlos Saúl Menon Estuvo aquí viendo Miguel Ángel Arroyo Con locomotora Castro Efectivamente y nos saludamos Le preguntaron a cara de perro ¿Quién fue el mejor riojano? El doctor no dudó dijo Alfonso Moreno Sin ningún tipo de duda Me lo presentó Pepe Parrado Atención que va Rosa Ese día Horacio lo emuló al mono gatí que dijo dos potencias y se saluda Cuando le estrechó la mano Y esa pelea se hizo porque la pidió él Porque Tito no estaba, Tito estaba en Estados Unidos Arranca la vuelta 3 Después del recuerdo De los riojanos Ahí va a buscar Rosa El favorito Parejo El que va magullando y va esmerilando al rival Parejo Lo va talando como un viejo árbol al tren Le cuesta el tren, está parado Sin empujar Sin empujar dice Guajardo Llegó a la derecha arriba el ojo Que ya está cerrado Cross de derecha Cross de izquierda Y la derecha abajo y responde el tren de afuera Excelente Abriendo demasiado la boca ya anda Sánchez Genial Un buen trabajo de demolición hace Rosa Domina el combate Y le han llegado poco Ahí llegó uno al tren Así que llamamos la derecha del tren Claro Muy bien Otra derecha ascendente Excelente El 1, 2 de Rosa Son distancias respetables y amplias Para ciertos bolsadores Este combate está pactado a 10 vueltas Hay que sostener el ritmo Vamos a ver como están físicamente Recién estamos en la tercera vuelta Y Sánchez no parece tener demasiado combustible Para mucho más Y va Rosa Parado Sánchez Tira tontas y locas Casi con los ojos cerrados Tratando de meter algún carterazo Ahora te fijaste cuando sale con la derecha Lo hacía Se esfuerza Rosa en el tema y da migración a corta Abriendo la boca Guarda que quema tren Guarda que quema tren La domina Va Sansón La domina Lo está poniendo en foco Está repartiendo el castigo Anda bamboleante El hombre de Mar del Plata Sánchez Bueno Se me hace tomar derecha Le hizo ver la luz en el Luna La paró La paró Se acabó acá Guajardo dice basta Guajardo cuidando la salud Del oponente de Rosa dice basta En una decisión aplaudida por el Luna Se terminó acá Técnico 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 Ha ganado Rosa En tres asaltos en el Luna Cuando se enfríe Santiago Damián Sánchez Cuando reflexione Va a terminar coincidiendo con el árbitro Hernán Guajardo Estuvo correcto el árbitro Ya no había manera de revertir la situación Y el castigo Se iba acentuando A medida que avanzaban los minutos Y que José Rosa Empezaba a elegir En el detalle Qué golpe aplicar Claro Fijate vos que el árbitro la paró Después de tres uppers consecutivos La onda de los minutos Y estoy en la onda bicolor Esto es lo mejor de la pelea Horacio Charito Una pelea breve Que tuvo a un protagonista esencial Manejando los tiempos del combate De principio a fin Ese fue el joven José Rosa Lo marcábamos Venía de ganar Por knockout técnico Al paulista Galdino Le costó ese duelo Se le hizo más largo de lo previsto Así nos había dicho En Camarines Y hoy fue simple Efectivo Y como decía Horacio Pagani Luego de tres uppercuts consecutivos Apareció Guajardo Dijo hasta acá Hasta acá hemos llegado Muy bien el árbitro Un lindo proyecto de boxeador Este ¿Te gustó? Este Riojano Me gustó mucho Tiene 22 años nomás Nos preparamos Para el fallo oficial De la pelea Ya está el supervisor El señor Jesuán Leticia Ganador Por knockout técnico En el tercer asalto Y de esta manera Es el nuevo campeón Fede Latin AMB Categoría Welter De la Rioja Argentina Ganador Por knockout técnico Número tres José Ángel Sansón Rosa Ahí está el ganador De la noche Lo festeja La Rioja La Rioja La Rioja La Rioja La Rioja La Rioja